¡Ea! 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 ¡Giorgio! ¡Hey, chicos! ¡Bruly Blazers! ¿Y vamos a hacer eso? Es el challenge que vi en la página de Giorgio. Soy muy fan de él y decidí hacer su challenge. Mira, Giorgio dándose soporte, hermano. Saludos de Puerto Rico, ya sabes. Pues... síganos. ¡Squitch your ring! ¡Hit them! ¡Yay! El negro este. Lo que se va a hacer es que van a coger dos vasos cada equipo. Somos él y yo y él y ella. Ella contra mí y él contra él. Pues entonces van a coger vasos con agua fría. Pues se supone que juguemos esto con unas cartas brisca. El que saca el número mayor gana. Y el que tenga el número mayor le echa agua fría al otro. Así es el juego, gente. Ahora vamos con las cartas. Se me quedaron las cartas. Y debido a que no pude encontrar las cartas ahora, pues lo haremos con un tiro a peritijera. Creo que es un poco más justo. ¿Creen? ¡Ahhh! ¡1, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10! ¡Me voy a pasar igual! Espérate. ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Está fría! ¿Está fría? ¿Está fría? ¿Está fría? ¡Está fría! ¡Euuun! ¡Cuando! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué igualito! ¡Damn! ¡Vamos! 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 Ya me acostumbro al nivel del agua. ¡Me cago en papel! Vamos a la cama. No, a más si me tiras en la cara. Pero no me tiras a jugar. ¡Vamos! ¡Damn! ¡Era él! ¡No a mí! ¡Qué molesto! ¡Bitch! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Ya te le ganaste! ¡Yo creo que ganaste ya! ¡Revenge, bitch! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡What the fuck! Ahora, hagan tres para el último paso. ¡Y! ¡Aaah! 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 ¡Papárate! ¡Aaah! ¡Aaah! ha 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 traba ver tijera por que yo quiero tijera tres veces que hacen lo mismo y sigues fallando sabe algo dale ah me he he te digo que siempre me siento no te llevo a ver como ¡No! ¡No! ¡Piedra! ¡Damn! Dije piedra y lo saco piedra ¡Abre los brazos! ¡No! ¡No! ¿Y tú lo apagaste? Yo lo apago porque deja un poquito de agua ¡Mira! 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 ¿Cómo que estos sacos son gracias a la agua? Las ¡Mira! ¿No? ¡Mira mira! ¡Mira mirro! ¡Mira! ¡No, no. ¿Listras? idis unless... si quién te preguntas No, no. Yo he aguantado mucho Yo no tenía nada de gritar así Coño, me llevaste a los huevos ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Así! ¡Así! ¡No! ¡Ya! ¡Así! ¡Muchas agotetas! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Puede que sabe algo? ¡No! ¡Loco! ¡Aún todavía falta este! ¡Dem! ¡Vera! ¡Dem! 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 ¡Ya! ¡Dem! ¡Dem! ¡No te pongan gay! ¡Sí, voy a poner gay! ¡Ah, sí! ¡Jode! ¡Jode! ¡Poma! ¡Ya estamos listos, gente! Ok, vamos ¡Vamos! No, no entiendo, no entiendo. Te digo que me quedé jugada por eso. Sí. ¿Qué? ¡Vamos allá, ve! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ahora mira! ¡Qué cara! ¡Ay, ahora está perdida! ¡Ah, ok! ¡Ah, ahora está! Ahora eso es algo que te preocupes No me mueves a mí porque como ya vamos a jugar y bajamos un jarrón Yo sí conozco a ti muy bien, ya está empezando a jugar ¿Ya me voy a estar? No, ya está me voy a hacer Sí, te lo dije Recuerda, no para Le digo, recuerda, no cara A mí Ay, qué bien Bendito Es que como lloraste fue bueno No, me voy a dejar a mí Mira Yara, prepárate ¡Eeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¡Eeh! ¡Unh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pase el diablo! ¿Por que todos me mojan siempre? Ya los mojan Es que aunque mojen otra fisura me mojan a mí ¡Eeeeh! Ya no aguanta, era ¿Por fin? ¿Por fin? ¡Ay no! ¡Stop doing that! ¡Ay no! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Perdón! Se lo merecen, pero no ¡Ya me tenía una! ¡Están bien locas! ¿Qué es? No, a las dos nos tocan ¡Ah, pues dale una! ¡Una chochere! ¡No! ¡Jajaja! ¡Perdón! 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 ¡Hazlo tuyo caballero! ¡Perdón! ¡Estoy a ver que la vamos en la cara! ¡Señores! ¡Eso no es contra mí! ¡Estamos todos iguales! ¡Mira, no me veas con esa vaina! ¡Hay que ajustar la pantalla un poquito! ¡Mira de mí! ¡¿Qué quiere hacer?! ¡Hey, guys! ¡We're the Blazers! ¡Look! ¡Estrine Pita! El agua, el challenge de Giorgio, digo yo. Tanta memoria con la... ¡Nena, está caliente! ¡Ah, está caliente! ¡Nena! ¡Nene! ¡Aaah! ¡Estoy secando! ¡Aaah!